Vamos a usar un tirito, ahora si, damele Camacho, corramos la señal A ver, pues la señal Pone más la señal, ¿vale? Ahora si, corramos la señal un poquito para allá Bien, bien para allá Ok, apaguémoslo Con esta inición Dele arranque Bien Bien Ahora si, te pongo la medición de voltaje Ajá Vamos a ver la medición de la aquí Ahí tienes el canal Pero no está tan alto voltaje No, en esto no Es que en el libro dice que en el resto No, porque aquí no pega el pico seguro, sí No, si, aunque no lo vea ahí el tirito que está midiendo el pico Ahora cambiamos de canal Estamos en el amarillo Pajamos al dodo Pajamos al dodo Vamos al dodo A ver, de este parada A ver, aquí Bien La diferencia Ya no, no, es el amarillo El dodo Es el dodo ok, listo pero es la diferencia de voltaje 32, 38 39 si